qué tal amigos voy a presentarles hoy otro producto de la firma bolt el infrared midi modulator es un aparato que tiene un rayo infrarrojo que sensa la distancia a la cual le ponemos un objeto como ser la mano y manda cinco tipos de datos diferentes que se pueden combinar entre sí que son aftertouch, modulación, volumen, pitch bend y general purpose controller este teclado está haciendo el controlador pasa por aquí va a estos cintas virtuales están acá un minimoge que es una especie de minimoge virtual y tenemos un esetadromel ahí atrás así que vamos a tirar algunas notitas ahora y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!